Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, presentes de Kim Chi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos... Double Trouble en Corea. Y el día de hoy les tenemos noticias. Sí, bueno, como ustedes sabrán, bueno, muchos de ustedes ya saben, pero vamos a estar en Keikon este viernes y sábado de 17 y 18 de marzo. Que es una convención de todas las cosas coreanas. Ya saben que el K-pop, que la comida coreana, el idioma coreano, todo coreano. Todo coreano. Y vamos a estar, vamos a ser como las... Moderadoras. Moderadoras de dos concursos de EGYO. Así es que pueden preparar su... Y todo su EGYO. Y aparte vamos a estar dando una plática acerca de lo que es la ola coreana y cómo se lleva en Corea y México. Entonces, en la página de Keikon México pueden encontrar todos los horarios de a qué vamos a estar ahí. Y recuerden que la convención es gratis. Así es, la página es kdkiloconmexico.com. Así que vayan y ahí va a estar toda la información, ¿no? Sí. No me protecto. Si lleguen en DF o zonas cercanas, vayan. Sí, ahorita estamos en Madrid. En un par de horas salimos ya para la Ciudad de México. Así es que para cuando ustedes vean esto, lo más seguro es que ya estemos en Ciudad de México. Y bueno, pues ahora la pregunta que todos se han estado haciendo, ¿no? ¿Qué van a hacer después de México? ¿Dónde van a ir? ¿A dónde van a seguir viajando? La verdad es que ahorita ya hemos viajado suficiente. Ya, como les hemos dicho en los vlogs, estamos un poco cansadas. Y digo, aparte vamos a aprovechar pues que vamos a ir a Keikon. Y el lugar donde vamos a vivir por los siguientes meses es... México. ¡Viva México! Sí, no sabemos en realidad cuánto tiempo vamos a estar ahí, dónde vamos a vivir exactamente. Todavía estamos en el proceso de buscar casas que ya estamos haciendo obviamente, pero vamos a estar en México. Y por ahorita nuestro siguiente destino después de Ciudad de México es... Cancún. ¿Sí? Sí, yo creo que estaremos yendo a Cancún por ahí del 21 de marzo más o menos. Para celebrar la primavera. Unos 5 o 6 días vamos a pasar en Cancún, así es que a lo mejor ahí nos podremos encontrar si son de Cancún y no pueden ir a Keikon. Pero por ahorita eso es todo lo que sabemos. Así es y pues nada, ahora es que solo les queríamos avisar porque muchos nos han estado preguntando qué vamos a hacer después de México, dónde vamos a vivir, qué sigue. Y pues queremos indicarles. Además no todos nos siguen en redes sociales, así que no todos sabían de Keikon, pero pues nos gustaría verlos ahí, así que esperamos que puedan ir. Y pues nada, eso es todo por el día de ahorita. Solo queríamos avisarles de esto y nos estamos viendo pronto en México y en los siguientes videos. Suscríbanse para seguir informados de todo lo que Double Trouble sigue haciendo y esperen los vlogs que siguen de Europa. ¡Tarán!